Sí, el coro cumple 48 años. Ininterrumpidamente la gente viene, ensayamos como corresponde. Todos los domingos estamos presentes nosotros y alguna fiesta que se da por allí lo cantamos también cuando necesitan los sacerdotes. Y así se mantiene el coro, con mucho sacrificio la gente viene, y ensayamos, nunca cantamos si no ensayamos. Y bueno, el coro está así. Y seguirá cantando hasta que el señor nos diga basta, porque somos todos gente mayor, ¿cierto? Entonces puede ser que la gente joven que queda y otros que se pueden sumar, porque aquí hay voces hermosas en Santa María, que podrían integrarse a nosotros. Y bueno, que la semillita vaya todavía germinando, ¿no es cierto? Y bueno, esto. Nosotros damos gracias a Dios que estamos permaneciendo acá con mucho sacrificio, pero lo estamos haciendo con mucho cariño. ¿Usted hace cuánto tiempo que está al frente del coro, dirigiendo el coro? Mira, yo desde que Monseñor Cipriano se fue para ser obispo, nosotros, él, Monseñor, me puso a mí responsable del grupo. Y bueno, hasta la fecha, no sé ni cuántos años van ya, deben ser más de 10 años seguramente. Pero yo el coro integré desde que comenzó prácticamente el coro. Quizás un día después, porque yo me casé y al otro año entré al coro. Como yo no era de acá, yo soy de Cafayate, entonces entré un año después. Y Monseñor estuvo al frente del coro 14 años, ¿cómo fue él como director? Bárbaro. Monseñor nos ha dejado muchas lecciones, mucha enseñanza dentro de lo que significa un coral. Porque un coral, y nosotros cantamos siempre bajo la liturgia del año, te diría, porque nosotros en el año tenemos todos los domingos diferentes lecturas y tenemos diferentes canciones. Porque nosotros tenemos, más o menos, calculando unas 300 partituras de canciones que sabemos dentro de la liturgia del año. Entonces nosotros nos adecuamos al domingo que corresponde y cantamos. ¿De qué días son los que ustedes ensayan y algún mensaje que quiera dejarle a los chicos o personas que quieran sumarse? Sí. Lo que pasa es que nosotros ensayamos, depende. Porque en estos días hemos estado ensayando dos veces, tres veces, tres días, así. Porque tenemos algunas personas, algunas chicas nuevas, son más jóvenes, entonces no conocen muchas canciones. Entonces hemos estado ensayando prácticamente la semana. Pero en general, en el invierno, más que todo, somos gente grande, ensayamos un día a la semana y ahí preparamos toda la misa del domingo. Y así, nos damos vuelta como podemos y podemos hacerlo. Así que bueno, mientras siga así, un mensaje a la juventud, por favor. Acá en Santa María hay voces hermosísimas, altos, bajos, de todo tipo. Se tienen que acercar a nosotros, se tienen que acercar al grupo de nosotros y así para que vaya quedando, como he dicho hace rato, vaya quedando el coro. No se termine nunca el coro, porque nosotros ya somos la verdad bien grandecitos todos, la mayoría. Y bueno, necesitamos que la gente joven nos ayude, vengan, aprendan, para que el coro pudiera seguir.